Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Bueno, ratificar el compromiso de brindar seguridad totalmente, tenemos una coronel Varela que justamente ha subido el mando de toda la zona del DMG y justamente hoy es una fecha propicia para renovar este compromiso. Compromiso con todos, pues las expectativas muy grandes y realmente es el trabajo, solo trabajo, trabajo y trabajo para poder nosotros alcanzar todos los objetivos que deseamos y que desea la ciudadanía. Para eso estamos, ¿no?